Chiquitines ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este, tu canal Poncho Juega. Vamos a continuar con más de The Last of Us. Vamos a... Ya estamos aquí en la casita porque ya armamos la camioneta, ¿se acuerdan? Que ya se iba a ir el... El socio El socio de este muchacho, ¿cómo se llama? Billy, ¿no? Se llama No me acuerdo, pues El caso es que se iba a escapar, güey Y esta troca era de él Se iba a escapar Y lo iba a dejar morir Tagachos, tagachos Ese pedo Tú agarra todo, Poncho, tú agarra todo Algún día nos va a servir Chiquitines Una muñeca, una muñeca No, aquí no es de terror Es este vato, mira Mejor se colgó el güey Para arriba No me paso, ya me acuerdo De aquí Todo, todo, todo lo que podamos Todo, 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 todo La barrita ¿Esta cosa qué? Ah, la nota para Frank Bueno, Bill Dudo que... Bueno, Bill Dudo que encuentres esta nota Pues tenías demasiado miedo De venir hasta esta parte De la ciudad Pero si por alguna razón La encontraras Quiero que sepas Que siempre odié tus agallas Me cansé de esta porquería De ciudad Y de tu actitud De reticencia Ante el cambio Deseaba de la vida Más que esto Y nunca pudiste comprenderlo Y esa estúpida batería De la que siempre te quejabas Yo la tengo Supongo que tenías razón Intentar salir de esta ciudad Me matará De todos modos Es mejor que pasar otro día contigo Buena suerte Frank Madre santa Te agacho Mejor no le decimos nada ¿Qué les parece, muchachos? ¿Eh? No hay nada, Frank No encontré nada Listo No hay nada, Frank La Paso Cuma Tienes Sabrá Como Se Descone No No O Bien , Gracie Agregue 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 ¡No mames! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Tengo que matarlos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué chiste! ¡Ma! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ey! ¡No me pegas! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Para, perra! ¡Oh! ¡Sú tomé! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Yo! ¡No! ¡Me va! ¡Cárgale, güey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ok! ¡Huyamos! Espérate, espérate Mira, hay un bate Oh, espérate, hay un bate Ah, que la chingada Oh, con la espalda, no, quítate Oh, no, no se vale Dos, adiós, uno, dos Espérate, güey Ah, espérate Oh, no No fue a la de, carnal, te lo juro, eh Oh, bailitas Uy, 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 uy Espérate, güey Cárgale, Joel No, no, no Uno, dos, tres Ya está Espérate, ocupo balas Ok, déjame ver qué más puedo agarrar Nada, nada, nada Espérate, güey Nada Órale, pendejo, me asustas Oh, no, Ellie No Deja, Ellie Paz Órale Dos, tres Un paso tan chévere Corre, 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 corre Ah, cabrón Ah, bueno, vámonos Ándale, güey Bill ¿Qué pedo? Empújale, puños Empuja, baboso ¿Por qué no empuja a este vato? Este vato deja morir Ahí está El cuerpo del zombie Vámonos Adiós Adiós Ay, cómo le echas la culpa a esta pobre niña, hombre Ay, cómo le echas la culpa a esta pobre niña, hombre Y yo, uh... ¿Nos estamos en el área? ¿Dónde estamos en el área? ¡Vamos a la mierda de mi ciudad! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó con dormir? ¡Vamos! Sé que no se ve bien, pero esto no es un recorrido mal. Solo un problema. ¡Vamos allí! ¡Vamos! 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 ¿Dónde obtuviste eso? ¡Ah... ¡Vamos a las billes! Quiero decir, todo esto estaba en la lluvia ahí. ¿Qué más tienes? Bueno... Aquí. ¿Esto te hace muy nostálgico? ¿Esto fue antes de mi época? Esa es un ganador, pero... ¡Ah, hombre! Bueno, mejor que nada. ¡Ah... ¡Me parece que tu amigo se va a separar en esta noche! Un poco el precio de la lectura, pero ya tiene algunas fotos muy interesante. ¡Eli, esto no es para los niños. ¡Wow! ¿Cómo... ¿Para de lo más puede que, por eso, con esa cosa? ¡Para que lo escasa! ¡Cupid! ¿Qué tal this is about? Oh, why are these all stuck together? Um... I'm just fucking with you. Bye bye, dude! You know what? This isn't that bad. ¿Por qué intenta que se quiera? No, no, no. No estoy aún tired. ¿Estás bien, no? No, 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 no. No, no, no. Perfecto. No, I... No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Ese es bien chido, güey! ¡Ese es todo bien chido! ¡Ah, chinga! ¿Estás ayudando? Putz tu seatbelt en, Illy. ¿Qué es el chico? No, 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 no. No, no, no. ¡Adiós! 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 ¡Oh, Dios! ¡Eres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Ah, Dios! Ah, ah, okay... Then get out, quick! Ah! Ah! Ah, let's go of me, you chicken chido! Ah! No! Ah... H called youiroz. a la a 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 ¡Aquí! ¡Moderador! ¿Qué es lo que pasa con estos chicos? ¡Cantar tu respiración! ¡Nos estamos terminando! ¡Otien! ¡Suscríbete! 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 ¡Headshot! ¡Oh! ¡No tengo balas! ¡Agáchate, puñetas! ¡A la madre de este güey no lo voy a venir! ¡Pégale, yo! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, que la chingada! ¡Chingado! ¡Vamos a la chingada! ¡A la chingada! ¿Estas en el barco? ¡Bien! ¡Ya la chingada! ¡Qué dice, qué dice, qué dice?! Creo que son los últimos. ¿Estás抓to? Si. Si. ¡A Miranda de la tección! Ok, vamos a revisar. Y ya tenemos que salir por aquí. enfocarte hacia el gupto... Vea acerca, vea si altuvimos. Vea si algo podemos usar. critically. Ok, no se ve nada por aquí Una botella, no ¡Uhú! ¡Balitas! ¿Qué vamos a ocupar, güey? Muy bien Parece que es todo, ¿no? Oye, ¿por qué estos vatos Ah, porque esos no tenían balas Los de afuera puede que tengan balas Vamos a ver ¿No? Ni una balilla, ni nada ¡Uy! Escuché algo raro Espérame, esto te digo Ok, muchas cositas No, no puedo, ya no tengo ¡Ah! 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 Ok Ok, bueno Vámonos Ahora sabes que Vamos a ver que podemos crear Cuchillas Tengo tres cuchillas Las bombas Molotov Ok De acá pues no puedo hacer nada todavía Y todo bien Ahora No, espérate wey Vale, vale, vale Ah, mira que hay algo Y de aquí lo que había dejado Ya lo puedo recoger porque ya gasté todo el cotorreo Ahí está, mira De aquí hay otra cosa también Perdón Gracias ¿Y dónde está Eli? Eli 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 Pues yo creo que es por acá, ¿no? Eli ¿Dónde está, wey? Ah, ya te vi Ah, chinga, aquí que había Pinchiladrillo peor A ver Dale, wey ¿Vac też ¿Alguien? ¿To lo que? ¿Alguien? F Community Eh, aunque hay Vamos Para Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡A la madre, güey! Eh, manifiesto de turistas, cuatro zapatos, chaqueta, prendas varias, neumáticos. ¡A la! O sea, estos vatos se dedicaban a... Todos demasiado ocupados persiguiendo a esa chica loca. O sea, mataban gente, güey, para apoderarse de sus cosas, de todo lo que traían. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bomba de humo. El azúcar oxidada genera una pantalla de humo que te oculta de tus enemigos. Estallan con una sacudida y aturden al enemigo que atrapa en el radio de explosión. Los enemigos no pueden ver a través del humo y no dispararán a un objetivo que no puedan ver. Usa esto para escapar cuando estés abrumado o entrar deprisa mientras los enemigos están aturdidos. Muy bien. Nivel de herramientas dos obtenido. ¿Y qué hay? Nada. ¿Y acá qué hay? ¡Woohoo! ¡Ay, güey! Pues vámonos, Eli. Dios nos bendiga. ¡Con cuidadito! No se ve nada cerca. Una puerta, dos puertas. ¡Ay, güey! Ok, investiguimos aquí a Elizabeth. ¡Balitas! ¡Licor! No sé por qué me da, me da, me da, este tipo de juegos me da una sensación como, como de que sí pudiera estar ahí, o sea, sí pudiera pasar, güey. No sé por qué. Y una parte torcida de mi cabeza cree que, piensa erróneamente que si esto sucediera, estaría chido, güey. Obviamente no. Pero cada quien de nuestros traumas, ¿no? Oh, no creo que estos chicos fueron infectados. No importa. Solo sigamos moviendo. ¿No había nada aquí en los camaditos? No, ¿eh? Hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué haces? Che, hueca loca, güey. Cae muy bien, me cae muy bien esa niña. Espérame, nada más quiero ver aquí qué hay. Muchas cositas y una mesa de trabajo. Sí, vamos a ver qué podemos hacer. Mejora de arma. Me gusta mucho el revólver, güey. Me gusta más que la pistola. ¿Esto qué es? El rifle de caza. Todavía ni lo tengo. Ah, no. Ah, no sé si lo tengo. La shotgun. El arco. No, pues vamos primero con lo primero. Creo yo que si ya tenemos avanzado la pistola, pues le seguimos con la pistola. Velocidad de recarga. Velocidad de disparo. ¿Cuántos tenemos aquí? Ah, pues tenemos para hacer un buen desmadre. A ver. Velocidad de recarga y velocidad de disparo. Y vamos a mejorar la escopeta también. Velocidad de disparo. Capacidad del cargador. Capacidad del cargador. Velocidad de recarga. Y velocidad de disparo. El recoil, pues no hay tanto bronca ahorita. El arco. El arco, pues no. Entonces vamos a mejorar tantito. Vamos a mejorar el revólver. A ver, es capacidad de qué. Del cargador. Ah, es que el revólver nada más tiene seis balas, güey. Mira qué güey. Bueno, ni modo. Velocidad de recarga. Velocidad de disparo. Capacidad del cargador. No, mejor este. Y ya estamos, ¿no? ¿Les parece bien? Ahora estamos hablando. ¿Todo bien? ¡Ájale! Mapa de emboscada. A ver. Un mapa de puntos de emboscada de cazadores. Ok. Donde dice Funnel Cars Here. Es por donde veníamos nosotros. Las distracciones son los dos puntitos rojos. Que esos son los vatos que... Que, ayúdenme. Y el punto... El punto de tache es cuando... Dice Bus Ram. Es cuando el... Si es que llegan a acelerar como hizo Joel. El autobús llegaba y los chocaba. Y después ya se los... Se los echaban a todos. El problema aquí... Bueno, no el problema, sino lo que no sé. Es donde dice Ambush Here. Es... Es un edificio. Según el dibujo parece un edificio. Entonces puede ser que haya otro lugar de emboscada. Bueno, ya veremos. Porque no se ve el puente por aquí. Pero es un... Es por un parque. Bueno, ahorita vemos. Spencer Street. Si pasamos por Spencer Street... Es que vamos a pasar por la emboscada. Pues acuérdense muchachos. Spencer Street. ¿Por dónde era? Ah, por aquí, ¿verdad? Sí. No hay nada. Prosigamos. ¿Cuánto tiempo nos pueden mantener a salvo? ¿Qué fue? Lo que sea necesario. Oh. ¿Qué es esto? Otro cómic para Ellie. A ver. Savage Starlight. Choque de terminación. Manual. Choque de terminación. La doctora Daniela Star sueña con el espacio profundo. En el 2186 la humanidad ha conquistado el sistema solar. Perdón. Pero las cadenas de la relatividad especial han evitado que vaya más lejos. En su laboratorio en Ganímedes, Daniela está al borde de un descubrimiento que finalmente le permitirá a la humanidad responder la pregunta. ¿Estamos solos? Hasta en 2146. No manches. Todavía no sabemos. Estamos solos. ¿Y aquí? No hay nada. Bueno, solo veníamos por la historieta. Y ahora es para... Para el otro lado. Ellie, ven para acá. Chinga. Espérame. Creo que ahí estamos armados con el micrófono y el ritmo, muchachos. Ganaste un trofeo. A equiparse. Muy bien. No, sí, con pistola. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa cuando la comida se acabe? Pues vamos a tener que plantar cositas y así. Oh, mira este. Cositas para comer y así. Spencer, sí, dijimos, ¿verdad, muchachos? ¡Hola, madre! Uno, dos. Tres. Sí, son tres nada más. ¿Con dos? Con dos que elimin... Con uno que eliminemos, estamos bien. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Así. oh no 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 screw this i ain't waiting any longer let's go see what those assholes are up to they pull this crap every time now i swear to god if they're holding out you're gonna pay for that we're mejorando muchachos no más que ustedes volan pues claro wey pues si tiene como 5 años que no jugaba este juego pues obviamente no iba no iba a hacer las cosas como si ya lo estuviera jugando como si ya tuviera mucho tiempo jugando disculpen ustedes que estoy viendo aquí el mapa entonces como nos distraemos y vale que eso soy hombre muchachos que esperaban aquí no me puedo trepar no ah el carrito si me puedo trepar que es seguro aquí a ver ver no hay nada no hay nada vámonos Eli ah que wey las balas que dejé allá es la perspectiva que tienes que cosa no abre Bastardos corruptos Aquí no hay nada No ¿Qué es esto? Una cartita Nota de Lost Hill Perdimos Troy Hill a manos de la más heterogénea inmundicia que haya portado armas Los bastardos son astutos de todos modos Robaron uno de nuestros morteros No teníamos posibilidades Con esto y el distrito de la franja en el bolsillo Ahora controlan todo el río Tras una retirada difícil apenas ha quedado la mitad de nuestro escuadrón Pido a Dios que Jeremy y Pam sigan con vida Quedaron rezagados del otro lado del río Vas a morir antes de que tengas hambre o algo así ¿Sí? Que son otros tres Ah, la madre Ah, son tres también estos vatos Chijilo o con estilo muchachos Ok, ya se paran Habría sido una buena idea de aventar la granada de Digo, la bomba molotov, ¿no? Pero ya no quiero gastar más cositas Oh, ahí hay otro, güey No mames Y todos están armados, cabrón Digo, la bomba molotov, cabrón ¿Dónde escuchas eso? Ya ¿Dónde escuchas? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok Ok Ok, uno ahí arriba Ah, chinga Este vato Deja que se voltee Un poquitín Primero Ok Ok, así no era el plan Pero funcionó, ¿no? Uno, dos Ok Pero, ve Nada Uno aquí abajo Otro ahí arriba Que puede ser que me vea A ver Bien Uno menos Uno arriba Dos arriba Ok Los que estaban acá afuera ¿Qué onda, güey? Yo no me acuerdo No, pues aquí siguen Uno, dos Uno, dos Muérete, muérete, carnal Muérete Uno allá Y otro allá ¿Y el otro vato? ¿Qué chinga? Ah, ese fue para allá Uy 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 Oh, man Oh, man ¡Órale, güey! ¡Chavato! ¡Órale, pendejo! ¿Dónde se fue? Ahí lo vi. ¡Cállate, güey! ¿Qué? ¡Eh, pues no me faltaba uno nada más! ¡Pinchos vatos montoneros! ¡Me salió! ¡Hu-hu-hu-hu! ¡Hu-hu-hu-hu! dame chapulín, ya nomás me quedas tú quítate gracias Ellie ¿ya se acabó el pedo? ¿sí? o no pinches vatos montoneros, a ver son tres ¿la chinga llora dónde están? híjole, ahora son más wey, pinches méndigos ¿sí? ¿sí? chinga, sumariaba Lucas ¡ah, pendejo! ¡híjole! 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 ¡ah, no mames! ¡híjole! 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 y', ¡híjole! 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 lo queria matar a golpes, muchachos jajajajajajajajajajajajajajajajajaa ¡chinga! ¡chúscheme! Ah, bueno, me dejaron nada más con los de arriba Eso es bueno, eso es bueno Pero con la misma, güey Con las mismas balitas, ya ni chingan No, 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 no No, 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 no Ah, o sea que por acá también puedes subir Chingada madre A ver Muy bien Una bala miserable, güey Otro colgante de luciérnaga No, no hay nada aquí Estos vatos están ahí arriba Aquí está el tele, chingado Where is this guy? Ven para acá Ven para acá, muchachito Ok, ok, ya nada más, revisemos que no haya nada aquí que no se nos pueda quedar. A ver. Mapa de áreas perdidas. Áreas de la ZC de Pittsburgh perdidas por las fuerzas militares. Ah, así que eres un lector, ¿verdad? No estoy seguro de que me guste de 100 militares. Oh. Nos falta aquí otro kit, ¿no? Otro kit, sí, porque ya ven que a uno le pegan mucho, vean, lo que viene siendo. Aquí, déjame mejor esta madre. Perfecto. Y tenemos 35. Salud máxima de 100. Maestro de la daga. Usa una daga para salvarte cuando te agarra un chasqueador. Desvídele las armas. Hay merengues. A ver si agarra esto. ¡Vámonos! Lo que necesito son más balas, Elizabeth. Ayúdame a conseguir. Ok. Necesitamos que le agarra el mood. ¿Estás listo? No importa cuánto te agarra el envuelto, todavía será estacionario. ¿Qué es eso? Es un libro de broma. No es una palabra. Volumen 2, de Will Livingston. Vamos a seguir. Ok. ¡Ya cállate! ¡Pum, pum, pum! Ok, ok. Esta puerta es súper cerrada. Obviamente. Mano. Tienes que ser locos para agarrar a soldados. Es lo que iba a decir. Precisamente lo que iba a decirte, mi querida Elizabeth. Silencio y tolerancia igual a muerte. Otros tres soldados muertos. ¿Qué se va a necesitar? Ríndanse. Vamos ver dónde nos lleva. Cuidado por estas cajas. ¡Chinga! ¡No se acaban estos vatos! Dos. Un poquito nada más. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos a diario. Chiquitines, sin más ni más, me despido de ustedes. No sin antes mandarles un gran abrazo, un gran saludo. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chau, chau.